Nuestro deber en la Cámara Alta es proteger los principios fundamentales que sostienen nuestra democracia y nuestra convivencia como nación. Es por ello que nos preocupa profundamente la deriva que está tomando el país bajo el liderazgo de Sánchez. Parece estar dispuesto a sacrificar cualquier institución, recurso y principio ético con tal de mantenerse en el poder un día más. Sánchez está dispuesto a sacrificar esa igualdad de la que nosotros sí hablamos, de todos los españoles, para crear una casta de políticos que esté por encima de la ley. Está dispuesto a sacrificar la seguridad jurídica al reducir las penas para los malversadores por administración desleal y derogar la sedición hecha la carta para los independentistas. La propuesta de amnistía es ilegal, inmoral e impresentable. Es ilegal porque va en contra de nuestra Constitución. Es inmoral porque los delincuentes no deberían ser quienes dicten las leyes y las medidas de gracia que les benefician. Y es impresentable porque es un pago para una investidura que nunca fue parte de las promesas electorales del PSOE y de su coalición. La respuesta que hay que dar a esta situación pensamos que son de tres tipos. Una respuesta institucional, con esta serie de mociones, de iniciativas, tanto en el Senado como en el Congreso, con un diverso ámbito. Una respuesta jurídica, que lo es, porque la amnistía y la autodeterminación son anticonstitucionales, por tanto, se presta a poder hacer eso. Y una respuesta en la opinión pública.